Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminar sobre el agua y al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había en el lugar sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero sino por el que permanece hasta la vida eterna el que les dará el Hijo del Hombre porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos se dan cuenta aquí entonces que los milagros o sea los signos Juan utiliza la palabra signos no quiere que nos confundamos con la palabrita milagro porque enseguida hoy con el estilo protestante venga que hay un milagro para usted venga el milagro del Señor venga todo es milagro venga y eso no es el objetivo del Evangelio esa no es la buena nueva esa no es la buena nueva cuando Jesús te enseña y te dice que le sanó al ciego de nacimiento y le puso barro en su ojo entonces te está diciendo que Dios quiere que vos desde ahora recibas con este signo entiendas que Dios quiere hacer de tu vida un hombre nuevo volver al Génesis el barro Adama Adam después le dice vete a la piscina de Siloé enviado los sinópticos los sinópticos es decir San Marcos Mateo y Lucas utilizan la palabra milagros pero para darnos a entender eso que le estoy diciendo por eso San Juan para que no haya confusión en la comunidad díselo directamente signos después de que haya realizado este signo porque el signo quiere decir que nosotros miramos es como decir después de que haya hecho un ejemplo eso es lo lindo y entonces aquí viste que la gente se quiere quedar con el milagrerismo y se van detrás de Jesús atracaron en ese lugar ahí en ese lugar donde el Señor había dado gracias a Dios el signo decíamos ¿cuál fue el signo? aquí este niño tiene cinco panes y dos pescados generosidad número cinco comunidad número dos en la medida en que nosotros como comunidad como Paraguay como nación somos generosos con nosotros y no somos egoístas que buscamos solamente llenar nuestros bolsillos y engañar a la gente y comprar los votos porque después queremos aprovecharnos de los bienes de la nación así como suena porque así estamos así estamos de sencillo entonces generosidad quiere decir preocuparte de la comunidad preocuparte seriamente manejar bien manejar bien hacer bien las cosas dejemos los prevendarismos prevendarismo querido hermano es pecado ustedes no sabían eso o sea que estamos llenos de pecado aquí nosotros pecaminosos prevendarismos ¿entienden? y después sobre facturaciones eso es pecado querido hermano y entonces ganar cuestiones en forma ilícita ¿verdad? de todo lo que se pone porque es mi amiguito tanto de la maletina ustedes no saben que eso es un soborno y eso es pecado queridos amigos y entonces ¿cómo nosotros podemos llamarnos después? no tenemos temor de Dios no tenemos temor de Dios o sea respeto a Dios pero respetar a Dios quiere decir no es que vos te vas y te pones como lo respeto y yo me arrodillo ante Dios y voy a arrodillado voy a llegar hasta su altar también hasta puinandía y ve cada cupé ve ahí que esto aquello no ese no es el respeto a Dios el respeto a Dios ¿sabes qué? hasta en tu casa podés mostrarle el respeto a tu esposa que le querés que le amás nembotaví ababebe nembotaví la nefamilia nembotaví a tu iglesia nembotaví entonces la nevecino pillapó ve en la lista porque te digo en la lista cada uno tiene que mirar donde le aprieta el zapato yo hablo así en forma general para que entendamos lo que el Señor aquí nos está queriendo decir en este día estamos en este camino siempre de la Pascua es decir de la resurrección de la renovación de la vida nueva del espíritu nuevo que el Señor nos regala y entonces por eso dice después de que Jesús alimentó pero está el problema que ellos vienen y Jesús luego cuando le preguntan y le dice maestro ¿cuándo llegaste? y pasa el tema de llegar caí con la maña de llana droga de sabinio muy con la de jo muy con la de jo prebendario por hoy de ya Jesús le respondió les aseguro que ustedes me buscan no este porque vieron signos porque el signo es el compromiso vos tenés que entender lo que te está diciendo Jesús pero ustedes no es que me buscan por eso porque entendieron los signos sino que ustedes me buscan simplemente por el alimento perecedero que yo les di y bueno y ahí Jesús ya les enseña y le dice ¿saben qué? trabajen ah, qué lindo trabaja la vida y la trabajo trabajo aquí porque si no estamos como zánganos antes se decía eso cuando se estudiaba el reino animal de los insectos etc están los zánganos los zánganos y esa palabra es bastante dura el zángano es el el que solamente se está aprovechando de lo que producen los otros las obreras la reina o lo que sea ¿verdad? entonces el zángano que está ahí zángano y bueno queridos hermanos trabajen no por el alimento perecedero sino por el que permanece hasta la vida eterna es decir tiene que haber un trabajo serio sobre la honestidad sobre el amor sobre la caridad sobre la generosidad bueno queridos hermanos vamos a pedir al señor estamos tan próximos ¿verdad? a nuestras elecciones y ahí te lleva hoy poco a ver los signos o sea estos signos que nos hagan entender porque el signo nos hace entender a nosotros que nadie ya voten a cualquiera nadie ya voten a cualquiera a nadie venimos a la porque te te trae guau y te dice esto y aquello que va a haber no no ya se ha demostrado demasiado mucho tiempo y hasta ahora no pasa nada entonces vamos a pedir al señor que realmente tomemos conciencia y que hagamos las cosas como tienen que ser que así sea que así sea que así sea que así sea